Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 17, Liga 1 Vexson 2022, Binacional se enfrentará a Alianza Lima. El Poderoso del Sur viene de perder 2 a 0 frente a UTC, mientras los Blanquiazules vienen de perder 2 a 0 antes por Huancayo. Este partido está programado para el día domingo 19 de junio a las 3 y 20 de la tarde, hora peruana. Fiorentina acerca de cerrar sesión de Luka Jovic. De acuerdo al periodista Fabricio Romano, la Fiorentina y el Real Madrid tendrían bastante desavanzadas las conversaciones para la sesión del Serbio. Ojo que el futbolista es consciente que no está en los planes del técnico Carlos Ancelotti, y por ello buscará su salida del Real Madrid, ya que uno de los motivos que tiene como prioridad es llegar con ritmo competitivo al Mundial de Qatar 2022. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.